que te parece si le hacemos caso a este cristal y lo vamos probando que onda amigos de freeshop.com miren el dia de hoy les voy a mostrar este parabrisas safari con su cenefan color negro que ya viene degradada como puedes ver es importante que sepas que este kit de safari window ya viene con sus cerrajes elaborados en un 100% de acero inoxidable para darle mayor resistencia y un mayor soporte a tu cristal delantero en tu bocho tu parabrisas safari ya viene también con su empaque especial para evitar la filtración de polvo y el agua al interior de tu vehículo y además este ya cuenta con refuerzo para hacerlo resistente a los rayos UV del sol además adicionamos a este kit un manual de instalación ilustrado para que sea aún más sencilla la colocación de este cristal recuerda también que contamos con varios videos tutoriales en nuestro canal de youtube para que puedas ver como se realiza paso a paso esta instalación y darle ese toque nuevo a tu Volkswagen te comento este parabrisas safari viene diseñado por computadora y además es especial para uso automotriz tenemos disponible por inmediato el medallón sin empaque Tintex y como puedes ver también viene con esta cenefa negra degradada las abatibles también cuentan con su cenefa negra degradada y tu parabrisas también lo va a tener así esto para que? para que todo tu carro tenga un juego completamente uniforme y este se vea mejor este parabrisas safari viene disponible con su cenefa negra degradada pero también lo tenemos disponible sin esta cenefa ahora si que tienes de dos opciones a elegir y te agrandamos más todavía las opciones con la tonalidad en Tintex disponibles ambos en tonalidad Tintex que te parece si le hacemos caso a este cristal y lo vamos probando como te comenté son especiales para uso automotriz y de la mayor resistencia tenemos todos estos productos disponibles en nuestras diferentes páginas web y puedes encontrarnos como freeshop.com hasta la próxima